Ahí, la noche está bacana, pa' pegarnos unos tragos Estapen la botella que se pone parrando ¡Duro! ¿Dónde están las atas que hoy van a amanecer? ¿Tan solteras dónde están? Paso una sociedad Pa' tener con quién hacer llamada clandestina ¡Duro, duro, duro! ¡Ay, qué vaina sabrosa! ¡Qué vaina sabrosa! Con Elia Mendoza El churismo ya llegó Que ya llegó el churismo Y la gente empieza Hasta que amanezca el churismo ¡Ya llegó el churismo, duro! Todo aquel que sea churista que grite Y aquel que esté dormido que le grite ¡Ya llegó el churismo! ¡Qué vaina sabrosa! ¡Qué vaina sabrosa! ¡Qué vaina sabrosa! ¡Ay, con Elia Mendoza! ¡El churismo ya llegó! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Arriba! ¡Dónde está el churismo! Todo el mundo con la mano arriba, río, 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 río ¡Vamos, Ari! Cada vez que vengo a Fundación me siento feliz ¿Cómo te sientes, Fundación? ¿Dónde está el churismo? ¡Arriba! ¡Arriba! Todo el mundo brinqueando, 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 brinqueando ¡Viva, arriba, 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 eh, 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 eh ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres Pero las mujeres solteras De fundación Las quiero mucho El 28 Nos vemos en el parque De la leyenda Churipo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba, 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 arriba! ¡Agua! 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 ¡Panta, panta, 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 panta! ¡Se, se, se, se! ¡Panta, panta, 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 Baina sabrosa, con William Mendoza, el churismo ya llegó, que ya llegó el churismo, y la gente empieza a escuchar el ritmo, hasta que amanezca el churismo ya llegó, que ya llegó el churismo ya llegó, todo aquel que sea churista que grite, y aquel que esté dormido que le grite, ya llegó el churismo, que vaina sabrosa. Con William Mendoza, el churismo ya llegó, que ya llegó el churismo ya llegó, que ya llegó el churismo, la mano arriba todo, la mano arriba todo, la mano arriba todo, la mano arriba todo, donde está el churismo. La mano arriba todo La mano arriba todo